Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar acerca de una consulta que ustedes me hicieron de un problema que tenían acerca de cómo cobrar sin tarjeta en cajeros. En esta ocasión les voy a dar más opciones de cómo cobrar que son a través de pago fácil, rapi pago o a través de una transferencia a otra cuenta bancaria. Como les expliqué, en el caso de ir a un cajero, en el caso de extraer a través de pago fácil o rapi pago, lo que tienen que hacer es también generar un token. Un token es una clave de 6 números que ustedes la generan, van al pago fácil, rapi pago, y por ejemplo, si ustedes eligen pago fácil, eligen la opción de pago fácil, les va a decir qué monto quieren extraer, ustedes por ejemplo si quieren extraer el monto del IFE, eligen los 10.000 pesos, generan el token, van con su DNI a un pago fácil, y le dicen el número de token, y ahí le van a dar el dinero. Lo que sí les tengo que aclarar es una cosa, lo más conveniente con respecto a generar el token para pago fácil y rapi pago, es que ustedes lo generen en el mismo local donde van a extraer el dinero, dado que el token tiene una durabilidad más corta, así que ustedes se acercan a un pago fácil y en el mismo mostrador generan el código. Y a través de transferencia, ustedes pueden transferir el dinero que les dan del IFE, que está en su cuenta de Brubank, a otra cuenta, y ahí sí lo pueden extraer desde un cajero sin ningún problema. Pero últimamente me están comentando que hay muchos problemas acerca de cómo extraer el dinero a través de un cajero de Banelco sin la tarjeta. Mucha gente bajó la app de Brubank, no les llegó la tarjeta, y le depositaron el IFE en su cuenta de Brubank, y cuando van al cajero no les permite extraer los 10.000 pesos. Por eso estas opciones de extraerlo a través de pago fácil y rapi pago, o a través de transferencias, son otras opciones más para solucionar este problema que están teniendo de no poder extraer el dinero a través del cajero. Así que bueno, como les dije, se acercan a un pago fácil o a un rapi pago, pero generan el token ahí mismo en el local. Porque el token tiene una durabilidad de unos minutos nada más, vence muy rápido. Por ejemplo, si ustedes generan el token en su casa y van a un pago fácil, cuando lleguen al pago fácil le van a decir que ese token ya venció. Por eso ustedes lo tienen que generar en el mismo local. Así que bueno, si les gustó este video, me gustaría que le den like. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. Me gustaría que compartan el video. Y lo más importante, que se suscriban a mi canal. Así el mismo puede seguir creciendo. Le puedo seguir mostrando más videos de promociones bancarias, bancos, monedas, billetes y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!